Bueno, ya estamos con nuestro bloque económico, con nuestro economista de planta, Eloy Durán, para conversar sobre las inversiones en América Latina. ¿Y cómo estamos? Estamos ahí, estamos compitiendo, estamos en el ranking, la inversión se está yendo a nuestros vecinos. ¿No? Imagínense, usted tiene su casa y ve que el vecino del costado invierte, el vecino del otro lado invierte, el del frente invierte y el del segundo piso invierte y usted tenga nada. Vamos a ver en qué estamos, son los que invertimos, los que percibimos inversión y los que invertimos o estamos en nada. ¿Cómo estamos en el vecindario? Eloy Durán nos trae toda la información. Eloy, buenos días. Buenos días, Miguel. Sí, interesante, hace casi dos meses conversábamos que en América Latina había una ola de inversiones, sobre todo de infraestructura urbana, vías y carreteras, trenes, metros. Entonces, Colombia avanzó mucho en eso. Pero, conforme avanza el año, se anuncian nuevas inversiones, también han cambiado gobierno en México, en Brasil. Por ejemplo, Colombia ha anunciado cuatro mil millones en proyectos de conectividad diversos, básicamente carreteras y algunas mejoras también, lo comentábamos hace un par de semanas, la ruta que se inauguró ferroviaria desde Caldas, en el centro del país, hacia el puerto de Santa Marta, ahora la están usando para exportar café y se vuelven más competitivos. Del mismo modo, México ha anunciado en cuatro años 42 mil millones de soles en inversión en diversos proyectos privados y públicos, vinculados a transporte, infraestructura, ligados a proyectos químicos, petroquímicos, a petróleo, a agroindustria. En el nuevo gobierno de López Obrador también se han dado algunos anuncios que no han caído muy bien, como que se va a quitar el financiamiento a una especie de promperú que tenían ellos y se va a usar ese financiamiento más bien para construir el Tren Maya, para seguir promoviendo turismo. Y están que ven si quitan o no el financiamiento de los bonos, con lo cual se paralizaría la construcción del aeropuerto. Eso sería una muy mala señal. Otro país que sigue avanzando a buen ritmo es Chile. 65 mil millones de dólares en 203 proyectos privados. La mitad de esto, casi 35 mil, solo en proyectos de energía. Y la gran mayoría solo en explotación de cobre. También tienen infraestructura diversa, 14 mil 150 millones. Hay por ahí un tren de Santiago al Paraíso, otro hasta Puerto Montt, a ver si los inician. También proyectos de energía por 10 mil 344 millones. Y diversos proyectos inmobiliarios en las ciudades por 5 mil 550 millones de dólares. Esto generará en cuatro años 250 mil empleos. Algunas recetas que ha implementado el gobierno reciente, interesantes. Una ventanilla única ambiental, se parece mucho a lo que hicimos nosotros. Un consejo de productividad, se parece mucho al equipo de estrabe que se tenía en el MEF. Y digitalización municipal, para que todos los trámites vinculados a estos permisos, que se calcula este año serán mil, se hagan en línea, automático y en poco tiempo, máximo un día. Finalmente tenemos Brasil y Argentina, los grandes. Brasil va a invertir en cinco años 84 mil millones de dólares en Petrobras. Además, es el país que mejor ha enfrentado la crisis mundial entre China y Estados Unidos y está batiendo récord de exportación de soja. Va a exportar 82,5 millones de toneladas este año. También se anunció en Brasil que la cadena de supermercados Carrefour va a invertir este año nuevamente 465 millones de dólares en ampliar sus tiendas. 350 millones en el ferrocarril Norte-Sur y el gobierno anuncia 814 millones para remodelar 12 aeropuertos y 4 terminales portuarios. Y Brasil es el caso más interesante, Argentina es el caso más interesante. No son muy buenas las cifras en Argentina, el salario real está cayendo, la inflación está llegando a 50% este año, el producto está cayendo 2,5% este año, lo único que está subiendo en Argentina es la recaudación tributaria y el consumo. La gente se está sobreendeudando en Argentina. Pero Argentina pertenece, junto con México y Brasil, al grupo que se llama G20, que se acaban de reunir en Argentina. Fue gracioso estos errores de protocolo que afectaron a Mackey y a Macron, a los dos. Aprovechando las reuniones, Argentina pudo concretar con China inversiones por 5 mil millones de dólares en ferrocarriles, en vías, en energía, térmica, solar, eólica. Este ha sido el año de los chinos en América Latina, este ha sido el año del despegue, porque estaban mirando, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas y ¡pum! En algunos países, y vienen con mucho dinero y además con mucho apoyo estatal, un poco similar a la ola que trajeron los brasileros. Esta empresa que ha llegado a Argentina, la CRCC, es la más grande empresa constructora de China, es estatal y por ingresos es la segunda del mundo. China Railways Company. Exactamente. Y va a poner 1.089 millones de dólares para mejorar y renovar el ferrocarril que conecta a Buenos Aires, Rosario y Mendoza. Ahí se traslada la mayor cantidad de granos, por ejemplo. Con eso se va a generar 3.800 puestos de trabajo y los costos de transporte se van a reducir 55%. Esto más o menos significará para los propietarios de la carga unos 200 millones de dólares cada año en ahorros. Y la carga que se transporta pasará de 1,5 millones en este año a 3 millones en el año 2025 y a 8 millones de toneladas en el año 2030. Pero no solo eso concordaron con China. Una cosita muy pequeña pero importante, hicieron un acuerdo para exportar cerezas a China. Argentina exporta en cerezas 10 millones de dólares. Pero China, que es el principal comprador, importa 771 millones de dólares. Y ahí hay una gran demanda que incluso acá Sierra Exportadora la hizo notar. El que está aprovechando esa demanda mundial de cerezas, que es un boom a nivel de todo el mundo, es Chile. Argentina exporta 10 millones de dólares, Chile exporta 540 millones de dólares solo en cerezas. Otra cosa que sucedió aprovechando el G20, un acuerdo con Estados Unidos y el fondo, o PIC, se llama, en Estados Unidos, va a canalizar inversiones por 3 mil millones de dólares para financiar proyectos estatales a cargo de empresas argentinas. También se consiguió financiamiento francés para diversos proyectos por 619 millones. Además, el Estado va a poner 6 mil millones de dólares para vías. Las autopistas las van a duplicar de 2 mil 800 a 5 mil 600 kilómetros. Y 600 millones de dólares para aeropuertos también. Algo similar sucede en el caso peruano. Entonces, lo que vemos es un dinamismo que no para en diversos países. No importa si están en la mira, como México, Argentina. No importa si están en una situación un poco dificultosa, como Argentina, o si tienen una cartera amplia, variada, fortalecida, como Chile o Colombia. Las inversiones en el mundo siguen llegando a esta parte del continente y Perú debería dar algunos pasos para concretar algunas de ellas. De esto que hemos visto, podríamos hacer algunas conclusiones para el caso peruano. Una primera conclusión es... Las lecciones tienen que ser aprendidas. No es casual lo que está pasando en Argentina, Chile y Colombia. Ellos están aprovechando muy bien la atracción hacia estos capitales foráneos. Pero, ojo, caso curioso, las recomendaciones que ellos están siguiendo son las mismas que le hicieron a Perú. La diferencia es que nosotros no las implementamos, ellos sí. Dos, hay algunas lecciones no aprendidas. Se está viendo, lo vamos a repasar en un momento, la cartera diversa, las condiciones. Los otros países están haciendo algunos esfuerzos por ser más atractivos para el capital. Nosotros todavía nos estamos quedando en lo mismo que hacíamos. Y esto tiene mucho que ver con una recomendación que siempre hace Pablo Secada, nuestro dilecto amigo. Necesitamos asesores integrales. Gente que conduzca el proceso, gente que conozca a los inversionistas, gente que diseñe unos procesos que sean atractivos para traerlos a ellos nosotros, no a los vecinos. Asesores integrales lo viene repitiendo hace mucho tiempo y es una necesidad. Otras conclusiones. La cartera debe ser más variada. Perú está mucho incidiendo en minería, en carreteras, algo menos en hidroeléctrica. En el mundo están ofreciendo mucho de infraestructura, sobre todo carreteras y saneamiento, bastante de saneamiento acá en América Latina. Nosotros no. Otra cosa que ofrecen muchos países de Latinoamérica es ferrocarriles, bastante. Y de todo tipo. También hay metros, también hay telecabinas. Y proyectos ya más atípicos, más novedosos. Energía eólica, energía solar, proyectos agroindustriales, proyectos de otras tipologías. También son interesantes para el capital. Y finalmente, estos países, con estos asesores, lo que están haciendo es atraer a otros jugadores que no se conocen en el Perú. Por ejemplo, la que tú mencionabas, la CRCC. O sea, ¿por qué viene Argentina y por qué no se interesa en Perú? ¿Por qué Perú no le hace llegar a CRCC, que tiene muchas ganas de salir afuera? ¿Vino primero al Perú? Yo te cuento por qué he podido conocer el tema de CRCC. Pero se van a países que tienen más estabilidad y que tienen más facilidad. O sea, el tema de los permisos, inclusive para que una constructora china tenga el permiso para operar, tenía restricciones. A ver, el problema es que no tenemos condiciones claras ni facilidades para una inversión como la China. Ya hay países que son más ágiles. Los brasileños han sido más ágiles. Los chilenos han sido súper ágiles. Los ecuatorianos han sido súper ágiles para captar la inversión china. Pero mira, esto se dice muchas veces que es un problema de los municipios, que ponen trabas. Todos estos permisos que los municipios cobran van a Indecopi. Indecopi se está bajando mucho. Ayer se ha bajado una serie de permisos que un municipio de Cañete estaba cobrando indebidamente. Pero estos permisos son parte del Tupa que tienen los municipios. Y el Tupa o esta legislación pasa para opinión de PCM. PCM podría estandarizar los Tupas y decir qué cosas sí y qué cosas no se cobran. Y estos esfuerzos que hizo Perú por el equipo de Estrabe y otros, extenderlo como lo ha hecho Chile, no solamente a esto, sino también a digitalizar los procesos municipales. Y ahí va lo que acabas de decir. Necesitamos gente que conozca al inversionista. Porque le pedimos cosas como si fueran europeos. O sea, le fijamos estándares que ellos no, 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 dentro de esa idiosincrasia y eso. Nosotros tenemos que adaptarnos, que el inversionista venga, que venga el inversionista árabe, que venga el inversionista asiático, que venga el inversionista europeo, y también el que está nuestros vecinos, los de América. Pero estamos muy acostumbrados a decir, no, tiene que venir inversión española, alemana, francesa, chilena, colombiana, Estados Unidos, mexicana y brasileña. Hasta los brasileños también demoró en ciertos momentos porque no entendíamos al país. Entonces, pero ese es un cambio de chip. Ahora, pero tampoco es muy difícil, ¿no? O sea, ya no se trata de que yo vaya al Medio Oriente y comience a conocerlos a ellos. Muchos de ellos ya llegaron a Latinoamérica y ya les están ofreciendo condiciones favorables, por ejemplo, los chinos, los argentinos. Entonces, ¿qué legislación tienen los argentinos que hace atractivo al capital chino venir? Es decir, debería más o menos tomar esas elecciones, igual que lo que están haciendo los amigos de Colombia y de Chile. Entonces, este jugador, esta CRCC, por ejemplo, no ha venido. Se han venido en algunas empresas grandes españolas, pero los chinos todavía no. Otros jugadores que no vienen, los europeos. Vinci, Boigues de Francia, Hotchkiff de Alemania, están entre los 10 más grandes constructores del mundo, pero acá no vienen, no se les conoce. No los conocemos a ellos, no los atraemos a ellos. Y finalmente, esto de la OPIC, que es un fondo que tiene Estados Unidos, con el cual apoya proyectos públicos en diversos países del mundo. Argentina, aprovechando que forma parte del G20, ha podido conectarse con ellos y canalizar 3 mil millones de dólares. Los proyectos son ejecutados por empresas argentinas, pero son parte de la oferta que hace el gobierno argentino, en este caso, a la OPIC. Entonces, teniendo asesores integrales, aprendiendo las lecciones, variando la cartera, atrayendo nuevos jugadores, podríamos oxigenar un poquito este proceso de promoción de inversión pública en servicios que está proveedor. Esperemos que sea así y vamos a hacer nuestro balance de fin de año a ver cuánto llegó de inversión comparado con nuestros vecinos. Ha sido Eloy Durán, que el día de hoy se estrena a nivel nacional a través de las pantallas del 11-11.1 en Televisión Digital Terrestre y todas las compañías de cable, 38 Movistar, 11 Claro TV. Eloy Durán hoy día va a hablar de qué? De lo que usted puede hacer con la gratificación en Navidad. Acá Javier Salazar, nuestro jefe de operaciones, dice que puede irse ahí de viaje, dice que puede gastarse todo. Eloy Durán le va a dar consejos a todos sobre lo que hay que hacer en la gratificación. No se lo pierdan en señal abierta y en cable a partir de las 7 de la noche en las noches informativas con Eloy Durán, con Reinaldo Serra, que lo voy a reemplazar yo hoy día. Bueno, vámonos a un corte y regresamos. No, vamos con los deportes. Ya está, Alex Risi. desde nuestros estudios. A ver, vámonos a un pequeño corte y regresamos con los deportes con Alex Risi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!